Buenos días a todas. Bueno, primero, antes de empezar, quiero agradecer a doña Francisca, porque ella también fue la que me invitó y pues ha tenido, para mí es un honor, el venir a compartir con ustedes el día de hoy. Créanme que hablar sobre estos temas que nos competen, analizar, criticar a nosotras las mujeres es muy importante. Quisiera empezar, bueno, después de agradecer, también quiero iniciar valorando ese minuto de silencio que se hizo por las niñas que, pues, que fueron quemadas en un hogar seguro de allá, de la ciudad capital, un hogar seguro virgen de la Asunción. Yo creo que todas conocemos un poco de eso, de lo que pasó hace pocas semanas, hace ocho días, creo yo que fue, ¿verdad? Hace ocho días exactamente hoy, esa tragedia que ha invadido a casi toda Guatemala, ¿verdad? Yo creo que todas sentimos las muertes de esas niñas que sabemos de que estaban al resguardo del Estado y que el Estado no fue capaz de brindarles la seguridad y los derechos básicos vitales de las niñas y de los niños. Eso es muy lamentable. Y yo agradezco también que nos hayamos tomado el tiempo para reflexionar, ¿verdad? Que ese minuto de silencio que hicimos haya servido para analizar también ese tema, que vamos a hablar un poquito más adelante, ¿verdad? Hoy vengo a hablarles de una fecha que fue, y ya lo dijeron ustedes, el 8 de marzo. Yo creo que esta fecha, el 8 de marzo, ¿todos saben qué pasa el 8 de marzo? ¿Qué se conmemora? El Día Internacional de la Mujer, muy bien, pero ustedes saben que el 8 de marzo no fue porque dijeron, bueno, ¿y qué día le damos a las mujeres para que celebren? Porque hasta eso nos dicen, ¿va? Vamos a celebrar el Día de la Mujer. Y no es una celebración, ¿verdad? Muy tal vez, en algún momento ese día nos dicen felicidades, pero en realidad no es una fecha para celebrar, es una fecha para conmemorar a las mujeres que forjaron ese camino, que construyeron ese camino para poder tener un 8 de marzo. Miren, nosotros, yo ayer estaba revisando la historia del Día de la Mujer, cómo fue que se dio este día, y hay muchos acontecimientos que pasaron para que nosotras pudiéramos tener un Día de la Mujer. hubieron, bueno, desde mujeres que dijeron, ya no, lo que están pasando con nuestra vida es explotación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en ese tiempo había trabajos, las mujeres trabajaban y no eran remuneradas, no les pagaban lo que les correspondía. Aunque trabajaran lo mismo que un hombre, les pagaban menos. Y aún así se sigue viendo esas situaciones ahora, ¿verdad? Eso es muy lamentable. Voy a hacer un pequeño paréntesis, y yo quiero que conozcan un poco también la organización de la que yo vengo hoy representando. Yo soy de UNAMG. UNAMG significa Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas. ¿Alguien había escuchado o oído hablar de UNAMG? Pues UNAMG fue fundada en 1980. Imagínense la fecha, ¿verdad? Es una fecha que sabemos que acá en Guatemala fue una fecha muy difícil, una fecha que de alguna manera las mujeres eran vulneradas en sus derechos como mujeres. Y aún así, en 1980, un grupo de mujeres, 300 aproximadamente, hicieron una asamblea, estaban reunidas como nosotras hoy, hicieron una asamblea y decidieron realizar la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas. Y llevamos este año, el 8 de marzo, precisamente, que fue nuestro aniversario, 37 años luchando por la equidad de género, la justicia social y la paz. Nosotros como UNAMG, dentro de la organización, brindamos acompañamiento a las mujeres para el fortalecimiento de sus derechos humanos, información en sus derechos humanos, también acompañamiento legal, en algunos casos que se requieren. Entonces, todo eso es lo que se hace como UNAMG. Ese es un poco de la historia, ¿verdad? No quería dejar pasar que ustedes conozcan un poco de la organización, de dónde venimos. Bueno, continuando con la historia del 8 de marzo, la lucha de las mujeres ha sido una lucha muy ardua, ¿verdad? Mujeres que tenían salarios que no beneficiaban, las mujeres trabajaban incluso hasta 10, 12, 16 horas diarias y no se les remuneraban como merecían, ¿verdad? Había otras mujeres que concuerdan en años o que fueran muy cercanas, habían otras mujeres que no tenían, bueno, las mujeres no tenían derecho al voto, a poder votar en las elecciones. Entonces, un grupo de mujeres también dijo, no, las decisiones también la podemos tomar nosotras como mujeres y somos mayoría. Y ese grupo de mujeres también se levantó y empezaron a hacer manifestaciones para que las mujeres lograran tener el voto. Imagínense, ¿verdad? Cada derecho que nosotras tenemos como mujeres no es porque nos lo hayan dado así, tengan, tengan, sino es porque no lo hemos luchado. Y derecho tras derecho nos ha costado tenerlo. Incluso ha costado la vida de mujeres tener el derecho, derechos básicos, como salarios dignos, que aún esos derechos no se respetan, ¿verdad? ¿Cuántas? Si nosotros pensáramos como... Imagínense, ¿verdad? Las de acá, las que estamos acá quizás trabajamos, tenemos nuestro trabajo, y aún así llegamos a nuestra casa, ¿y qué hacemos? Seguimos trabajando. Y ese reconocimiento todavía no está. Porque se piensa que es nuestra obligación, después de llegar al trabajo, realizar las tareas del hogar. Y entonces seguimos luchando y peleando por nuestros derechos. Hay un acontecimiento importante que pasó y que también a raíz de eso fue que se origina o se da un Día Internacional de las Mujeres. y es que una fábrica textil en Nueva York, donde trabajaban mujeres que antes habían luchado, habían salido a las calles para exigir trabajo digno y salarios dignos. Ya estando ellas laborando en la fábrica textil, esa fábrica textil es incendiada. Una fábrica textil que no tenía más que una puerta de salida, no tenía salidas de emergencias. Y esa fábrica y las mujeres fueron 146 mujeres que murieron en esa fábrica. Aproximadamente en el año 1917, por ahí, fueron esas mujeres que murieron calcinadas, que dieron su vida. Y eso lo hicieron simplemente porque ellas antes habían salido a las calles a exigir sus derechos, a exigir que el trabajo que ellas realizaban tuviera un pago justo, un salario justo. Imagínense. Eso es tremendo conocerlo. La historia de las mujeres, la lucha de las mujeres ha significado eso. Lucha, luchar derecho por derecho. Hay una mujer feminista que es Clara Zetkin. Ella, de alguna manera, motivó, impulsó para que a las mujeres se les diera un Día Internacional de las Mujeres. Pero este Día Internacional de las Mujeres, no para que nos la celebraran, porque ¿qué pasa con los medios de comunicación? Ponen a ti, mujer, y ponen la infinidad de mensajes, en la tele, en el radio, pero ¿cómo es posible que nosotros podamos celebrar? Porque los medios de comunicación así lo venden que nosotras celebremos nuestro Día de la Mujer cuando todavía hay muchas luchas por dar, ¿verdad? Para conseguir los derechos de las mujeres. Por ejemplo, el acceso a la educación, que ese es básico. Todas las niñas y los niños debemos de tener derecho a la educación. Pero ¿qué pasa con las mujeres? Me contaba mi mamá que cuando ella era pequeña lo que hacían era lo siguiente, cuando llegaban, porque antes no era de que yo voy a ir a inscribir a mi hijo, sino que dice que los maestros, porque no llegaban los niños a la escuela. Entonces, los maestros dicen que iban a buscar a los alumnos y iban de casa en casa. Y cuando llegaban a la casa, sabían que ya iban a llegar los maestros. Lo que decía mi abuelito era, vayan a esconderse, patojas. Y mandaba a todas mis tías y a mi mamá a esconderse. Y a mis tíos, hombres, eran los que decían, no, solo hijos varones tenemos, entonces los vamos a inscribir. Y ellos eran los que tenían la oportunidad de estudiar. Son derechos que han sido peleados por las mujeres. Las mujeres tenemos el derecho a la educación, simplemente que no se respeta ese derecho. Todas las niñas. Yo aquí miro mujeres jóvenes y eso a mí me alegra, ¿verdad? Porque te están dando la oportunidad de poder transformar la realidad de las mujeres que ahora viven. Y yo espero que ustedes puedan llevarles, si tienen hijas e hijos, compartirles estos temas, ¿verdad? Que ellos conozcan la historia de por qué el 8 de marzo no lo venimos a celebrar. No celebramos el 8 de marzo, conmemoramos las luchas de nuestras compañeras ancestras, podríamos decir, de siglos pasados que empezaron las luchas, pero también de las mujeres que continúan luchando por el acceso a los derechos básicos para que sean respetados dentro de la vida de las mujeres. Esto como uno, uno de los tantos ejemplos que podemos dar, ¿verdad? Imagínense, hay mujeres que no tenían, que podían sacar hasta, estudian, decían, ¿verdad? En la universidad, antes, ¿verdad? Esto estoy hablando de unos 50, 60 años atrás, en donde decían, bueno, estudien, vayan a la universidad si quieren, porque incluso las mujeres no teníamos derecho de poder ir a la universidad, porque se pensaba que era una pérdida de tiempo. Como igual las mujeres teníamos que ir a la casa, entonces no estudien en la universidad. Eso es lo que se cree y se creía. Entonces, lo que hacían, dicen, bueno, estudien, pero no pueden ejercer su profesión. Y fue una lucha de las mujeres para que nosotras ahora podamos ir a las escuelas, podamos ir a la universidad y ejercer nuestra profesión, que es lo más importante, ¿verdad? El 8 de marzo, este 8 de marzo, nosotras y desde que UNAMG se unió también a la coordinadora 8 de marzo, que es la organización o donde las organizaciones del movimiento de mujeres nos organizamos, valga la redundancia, para poder reivindicar ese día. El 8 de marzo nosotros hacemos una caravana, pero si nosotros celebráramos nuestro día, como dicen los medios de comunicación, como nos lo venden, en primer lugar, si lo celebramos, es porque nuestros derechos ya deberían de estar siendo respetados para cada una de nosotros, pero no es así. Por eso es que cada 8 de marzo nosotras salimos a las calles a denunciar que no se están, que se están violando nuestros derechos, que nosotras como mujeres estamos siendo violentadas en cuanto a nuestros derechos, que no se nos están dando esos derechos que por ser mujeres y por ser humanas merecemos. Se están violentando muchos de los derechos y por eso es muy importante que existan espacios como estos, en donde las mujeres puedan conocer, pero también puedan analizar y puedan construir y aportar a cambiar nuestra realidad. Porque yo creo y yo también veo que a las futuras generaciones merecen un mundo más justo y más igual para las mujeres, ¿o no? Yo creo que sí, que las mujeres tenemos la capacidad y la voluntad de poder hacer esos cambios. ¿Qué es lo que pasa? Que nos callan. No les gusta a este sistema patriarcal, ¿verdad? A este sistema que está guiado y ya está predeterminado incluso. Por eso es muy importante que se den estos espacios de participación de las mujeres. Es importante que nosotras aportemos a nuestra comunidad, ¿verdad? Y luchemos, incluso peleemos por esos espacios que muchas veces no se dan fácilmente hacia las mujeres, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa cuando uno va a lugares? Yo lo he visto mucho, ustedes, mucho. Cuando uno va a los lugares mixtos donde hay hombres y mujeres y hay reuniones, ¿qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que organizan las mujeres? Bueno, las mujeres que organizan la refacción. Pero ¿por qué no somos las tomadoras de decisiones en esos espacios, ¿verdad? Hay que luchar porque esos espacios también se han ocupado, esos cargos estratégicos dentro de la comunidad se han ocupado por mujeres, ¿verdad? Y no simplemente nos dejen que hagamos la refacción o que seamos las que al final quedémonos haciendo no sé qué, pero no nos dan esas oportunidades de poder opinar, de poder tomar decisiones que beneficien a la comunidad, ¿verdad? Muchas veces esos espacios son muy limitados y por eso es importante como les repito estos espacios y se agradece cuando hay mujeres que están organizadas y que vienen a estos espacios porque sabemos que son mujeres que están construyendo esas o transformando las realidades que ahora se viven de las mujeres, ¿verdad? Y eso es muy valioso y agradecerles también porque yo no sé qué habrán dejado ustedes el día de hoy, tal vez tenían cosas que hacer pero hoy se dieron el tiempo para ustedes para venir acá y eso es muy valioso y hay que agradecerles y se los agradezco bastante, ¿verdad? Estar compartiendo esta mañana acá nosotras, esto es muy importante y entonces nosotras el 8 de marzo salimos a las calles, yo creo que acá no sé si en Pazú o en Chimaltenango también hacen una caravana o una marcha, ¿verdad? Para conmemorar las luchas de las compañeras que fueron en el pasado que siguen vigentes incluso el día de hoy pero que también las luchas que estamos pidiendo nosotras nuevamente al Estado, ¿verdad? Que no nos hemos olvidado y que es triste y lamentable que cada año tengamos que pedir el mismo derecho, cada año tengamos que repetir porque no se nos están cumpliendo nuestros derechos. y por eso es que salimos a las calles el 8 de marzo a exigirle al Estado que respete y que cumpla y que reconozca los derechos de las mujeres. Eso es muy importante. ¿Verdad? Hay mucho por hacer, mucho, mucho por hacer. Hemos avanzado, por supuesto, hemos avanzado pero todavía nos falta, nos falta mucho. Yo quiero hablarles también un tema muy importante que es sobre los estereotipos. ¿Alguien ha escuchado eso? ¿Qué significa estereotipos? Dice que los estereotipos son como ideas que ya están formadas sobre algo que damos por sentado que así es, ¿verdad? Son esas concepciones que dan por ejemplo, les va a poner algo, un ejemplo que tal vez lo miramos tan cotidiano pero que el color rosadito, bueno, este no es rosado, que el color rosado es para las mujeres y el color celeste es para los hombres. Ese es un estereotipo, ¿verdad? Algo que así dicen, que así es y así es. Es una construcción que se ha hecho sobre esas ideas, ¿verdad? Por ejemplo, ¿a quiénes? Hay muchos estereotipos sobre la vida de las mujeres ustedes, que esos estereotipos en lugar de avanzar lo que nos hacen es retroceder sobre esas luchas que han llevado las mujeres. Veamos, el de la educación que yo les decía, ese es un estereotipo básico, ¿verdad? nombre que solo las mujeres se eduquen, que solo los hombres, perdón, que solo los hombres se puedan educar, que solo ellos puedan ir a la escuela, que las mujeres no. Ese es un estereotipo que se ha marcado. Quizás ahora ya no mucho, no mucho, pero no hemos llegado a una alternabilidad, ¿verdad? De que todas las mujeres tengamos el acceso a la educación, todavía lo estamos luchando. Que las mujeres solamente tenemos que estar en la cocina, ¿verdad? Eso pasa. Que las mujeres solo estamos en la cocina y que los hombres son los que pueden salir a hacer otras cosas, pueden salir más y que las mujeres solo se deben de quedar en la casa. Y ustedes hoy rompieron ese estereotipo y las felicito, ¿verdad? Esos estereotipos que son los que construyen y para qué vas a ir a esos lugares, ahí solo vas a perder el tiempo, quizás nos hayan dicho, quizás lo hayan pensado y no nos lo hayan dicho, no sabemos, ¿verdad? Pero nosotras hoy estamos rompiendo esos estereotipos que nosotras podemos acudir a espacios donde podemos participar como mujeres y sobre todo dar nuestra opinión, ¿verdad? Eso es lo más importante. Hay muchos, muchos, muchos estereotipos que se marcan en la vida de las mujeres. Ustedes me pueden decir que otros estereotipos hay o cosas que han escuchado que las mujeres no pueden hacer por ser mujeres. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias.